Punta de ilusión, afilada hacia un extremo, dirigiéndose hacia abajo Física erosión y el desgaste de los cuerpos, deterioran la atracción Leo una canción, me detengo en un silencio, para aquel momento entiendo que mentí Que mintió, que fallado yo, la traición, la atracción de los dos Anti-religión, anti-cuerpo y anti-sueños, anti-todo, anti-soy Leo una canción, me detengo en un silencio, me detengo y estas dos Punta de ilusión, afilada hacia un extremo, para aquel momento entiendo que mentí Que mentió, que fallado yo, la traición, la atracción de los dos No, 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 no Es en este espacio, donde yo he guardado todo Es donde descanso y me detengo a respirar Paso a paso, la obligado y olvidado Y este es el descanso que planeo algún lugar No, 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 no Yo mentí, mintió, que fallado yo, la traición de los dos La traición, la atracción de los dos